alguien aquí en ti me dijo una vez que los hombres no lloran y hace un par de días mi mujer me hizo esa pregunta aquí y me dijo papi los hombres lloran en el momento yo no supe qué responderle porque desde que tú eras chiquito tú estás allá en tu país natal tu cubita la bella y te decía cuando te caía cállate la boca que los hombres no lloran entonces yo le dije a mi mujer bueno los hombres los hombres y lloran porque lloran donde nadie lo ve y entonces cuando tú te pones en este mundo de supuestamente de dar tu opinión libremente alguien me recomendó leer a anton chehoff pero no ha encontrado todavía material suficiente y una de las cosas que me gustó es que la opinión de él va en contra de la sociedad que él estaba viviendo entonces repito cuando te pones a hablar de las cosas que van en contra de lo que se supone que sea la norma empieza a recibir críticas ofensas y todo tipo de atropellos a tu persona hasta ahora ninguno me había hecho llorar ni me había hecho llorar como dije ni me había sacado de mí de mi concentración en un comentario negativo como el que recibí ayer de la persona que supuestamente debería amarme más que nadie en este mundo y mi mujer me dijo tú no le vas a cambiar la opinión a nadie cuando yo empecé en esto por lo menos voy a intentar y me di cuenta que no yo no voy a cambiar la opinión a nadie y por eso es que los que me conocen yo dejé el comentario que me hizo mi madre en una de las publicaciones que yo hago porque esa es su opinión me duele que la persona que tú vives tu vida prácticamente tratando de hacerle la de ella mejor desde que vio 22 años en este país desde mi primer salario lo mandé para cuba antes de salir de mi país yo me gané dos mil dos mil quinientos dos mil dólares en un negocio y le dejé a una parte a mi mamá porque yo no sé cuándo yo te puedo volver a mandar dinero le dejé quinientos dólares para acarrelar a la casita que estaban viviendo y la dejé rentada en una casa y y ver la opinión de mi madre en una de las publicaciones con todos sus problemas de enfermedad que tiene ayer me sacó una lágrima y claro que no yo no pretendo cambiar la opinión a nadie yo simplemente trato de dar la mía como vivimos en un país libre y puede que usted esté de acuerdo o no y me deja sus comentarios y yo trato de responder hay uno que me gustó mucho que lo quiero responder porque las personas piensan que cuando yo hice escribir lo que escribí un cubano arrepentido estoy hablando de mi persona y los insultos me han llovido pero como todavía no hablado con la persona que fue la inspiración para que yo escribiera eso no me ha dado su autorización a hacerlo público yo sigo recibiendo los insultos por él pero nada hay un comentario muy particular que es el único que se ha atrevido para en sus palabras decirme lo que para esa persona es la libertad y de ese quiero hablar en conmemoración al 4 de julio que está por venir nada seguimos trabajando vamos a ir dando nuestra opinión así nuestra progenitora no está de acuerdo porque como digo es mi opinión y la de ella se respeta igual que la suya gracias